Bienvenidos a uno de los episodios más interesantes y diferentes que he compartido en el canal. ¿Quieres saber por qué? Quédate conmigo y escucha la historia de la protagonista. Estoy segura que aprenderás algo nuevo. Te invito a formar parte de los miembros exclusivos del canal, donde además de apoyar a la creación de nuevo contenido, disfrutarás de beneficios exclusivos. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Usualmente escuchamos que las personas que practican brujería se encuentran en México, Cuba y Haití principalmente. Sin embargo, yo aprendí a la mala, que la brujería existe en todas partes. Mi nombre es Rocío y esta es mi historia. Hace varios años conocí a un joven que vino a España para aprender a hablar castellano. Él era originario de Marruecos y decidió juntar dinero para venir a mejorar su pronunciación y de paso cursar un diplomado referente a su trabajo. Nos conocimos en un bar. Yo iba con unos amigos y él iba con su grupo de estudio. Su mesa estaba junto a la mía y una cosa llevó a la otra. Comenzamos a platicar y su sonrisa, su gentileza y dedicación me cautivaron, por lo que sin dudar, le di mi número de teléfono. Lo que comenzó como una amistad, se transformó rápidamente en algo más profundo. Yusef y yo compartíamos largas conversaciones sobre nuestras culturas, nuestras vidas y nuestros sueños. A pesar de nuestras diferencias culturales, nos complementábamos de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. Después de unas semanas nos hicimos novios, conscientes de que a los pocos meses él tendría que regresar a Marruecos. Sin embargo, no las ingeniamos para mantener viva nuestra relación a través de la distancia. Durante los dos años siguientes llevamos un noviazgo intermitente, marcado por las visitas ocasionales y las largas llamadas que mantenían nuestra relación fuerte, a pesar de la separación. Finalmente tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Nos íbamos a casar? Y yo me mudaría a Marruecos para estar con él. Yusef me hablaba mucho de su familia, me contaba cómo eran profundamente conservadores, aferrados a las tradiciones de su tierra. Sabía que nuestra relación no sería fácil de aceptar para ellos y efectivamente cuando les habló de nuestro plan de casarnos no lo tomaron nada bien. Su familia había arreglado su matrimonio desde hacía tiempo con la hija de unos amigos cercanos, una unión que ellos consideraban ideal para preservar sus costumbres y su linaje. Así que mi novio se encontraba en una encrucijada, dividido entre el amor que sentía por mí y las expectativas de su familia. Pero no era un hombre que se diera por vencido fácilmente. Durante meses luchó por nuestro amor explicando cómo yo, aunque siendo extranjera, compartía los mismos valores de respeto, amor y dedicación. Yusef, con su tenacidad, logró convencerlos. Su familia, aunque con reservas al principio, finalmente aceptó nuestro matrimonio. Cuando llegó el momento me recibieron en su hogar con la calidez y el respeto que solo pueden ofrecer quienes han aprendido a ver más allá de las apariencias y las tradiciones. El día de nuestra boda fue un reflejo de esta aceptación. Aunque algunos invitados me miraban con curiosidad, quizás con algo de escepticismo. La ceremonia fue hermosa, llena de color, música y alegría. Me sentía como en un sueño, abrazada por una cultura que, aunque diferente a la mía, me había abierto sus brazos. Dejar mi vida y mi familia en España no fue fácil, pero el amor que sentía por mi ya esposo superaba cualquier miedo o incertidumbre. Al llegar a Marruecos, Yusef y yo nos instalamos en un pequeño departamento, no muy lejos de la casa de sus papás. Su familia fue de gran ayuda en esos primeros meses. Mi suegra, una mujer de gran carácter, pero también muy amable, se dedicó a enseñarme las costumbres del hogar marroquí, desde las rutinas diarias hasta los rituales religiosos que al menos yo podía hacer. Incluso me enseñó a cocinar platos tradicionales con la paciencia y el cariño que solo una buena persona podría ofrecer. En general, todos me tendieron una mano, tanto mis cuñados como mis cuñadas. Así que poco a poco empecé a sentirme parte de ese mundo que al principio me había parecido tan ajeno. Como a los cuatro meses todo cambió, y lo que lo desencadenó fue la celebración del cumpleaños de mi suegro. Para celebrarlo organizaron una gran reunión familiar en su casa, a la que asistieron numerosos invitados. Fue una ocasión alegre, llena de risas y buena comida. Me sentía cómoda, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar entre ellos. Pero mi tranquilidad fue interrumpida cuando, entre los invitados, reconocí a una familia que me hizo sentir un frío repentino. Sentí cómo se tensó Josef a mi lado cuando los vio. Me susurró al oído que esa era la familia de la chica, con la que alguna vez habían arreglado su matrimonio. La joven estaba ahí junto a sus padres. Realmente era hermosa, con una gracia y elegancia que no se podía ignorar. Aunque intentaba no demostrarlo, su presencia me inquietaba profundamente. Durante la fiesta noté que ella como su madre se mantenían cerca, observando a Josef y a mí con una expresión de desagrado. Por momentos me sentía como una intrusa en mi propia vida, como si nunca hubiera sido realmente aceptada. Cuando la fiesta terminó y regresamos a nuestro departamento, mi esposo estaba inusualmente callado. Le pregunté si estaba bien, a lo que él me aseguró que no debía de preocuparme, que solo estaba un poco cansado. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía sacarme de la cabeza. La imagen de la joven y su madre, sus miradas llenas de desaprobación, se grabaron en mi mente como un mal presagio. Fue a partir de ese día que las cosas empezaron a cambiar. Josef se volvió más reservado, menos alegre. Las noches que solían ser tranquilas y llenas de risas, se tornaron inquietantes. A veces salíamos juntos a pasear después de que llegaba del trabajo, y viajábamos los fines de semana a los alrededores para que yo conociera más de aquel país que ahora llamaba hogar. Pero su entusiasmo se fue desvaneciendo poco a poco. Ahora llegaba del trabajo, comía en silencio y se sentaba frente al televisor, perdiéndose en programas que apenas le interesaban. A veces ni siquiera esperaba que yo terminara de cenar, cuando se levantaba de la mesa y salía con sus amigos. Al principio intenté no darle importancia. Me dije a mí misma que era solo una fase, que estaba lidiando con el estrés del trabajo y la adaptación a nuestra nueva vida juntos. Pero a medida que pasaban las semanas, su actitud se volvió cada vez más distante. Una noche después de que mi esposo salió nuevamente a encontrarse con sus amigos, me quedé sola en el departamento sintiendo una soledad abrumadora. La casa que alguna vez había sido nuestro refugio, ahora me parecía extrañamente vacía. Y empecé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Un escalofrío en la nuca cuando cruzaba el pequeño pasillo, que dividía las dos habitaciones y conectaba con el único baño. También percibía que la casa parecía más siniestra o macabra. Algo que antes no sucedía. En mi familia y tal vez en muchas personas en España, no se le da mucho crédito a la brujería ni tampoco a los fantasmas o espíritus. Esto al menos hace unos 20 años. Hablar de cosas de ese tipo era casi un tabú, una superstición que pertenecía a las épocas pasadas. Yo misma era atea. Solo creía en lo que podía ver y tocar. Sin embargo, a raíz de esta situación de malestar y miedo que comenzaba a envolver mi vida, empecé a cuestionarme si en realidad existía lo paranormal. La incertidumbre, la soledad y los extraños cambios en mi esposo. Todo comenzó a acumularse como una pesada nube sobre mí. Y se le sumamos que continuamente escuchaba ruidos que hacía que me sobresaltara. Ruidos que no tenían que suceder ya que yo estaba sola en casa y que al revisar, no había indicio de su procedencia. Así que me preguntaba a mí misma si estaba perdiendo la razón o si realmente había algo oscuro y sobrenatural en nuestras vidas. Como te puedes imaginar, estando sola y lejos de mi familia, no tenía a quién recurrir. Además de que no podía hablar de estas cosas con mi familia en España, ellos no lo iban a entender. Y lo último que quería era preocuparlos más de la cuenta. Así que pensaba que necesitaba hablar con alguien que comprendiera lo que estaba sucediendo. Alguien que tuviera más conocimiento sobre estas cosas. Entonces, pensé en una persona. Mi suegra. Ella había sido tan amable conmigo desde que llegué a Marruecos, enseñándome las costumbres y guiándome en mi nueva vida. Recuerdo el nerviosismo que sentí al acercarme a su casa un día después de que Josep se fue a trabajar. Toqué a su puerta con una mezcla de ansiedad y esperanza. Y cuando me abrió, su sola presencia me hizo sentir reconfortada. Entramos a su salón, un espacio lleno de luz natural, con alfombras suaves y cojines cómodos. Ella me ofreció un té de menta, como solía hacerlo en cada visita. Y luego me miró con sus ojos sabios, esperando a que le hablara. No sabía por dónde empezar. Cómo podía explicarle mis miedos sin sonar completamente loca. Pero antes de que pudiera decir una palabra, ella me dijo con una voz tranquila que podía contarle lo que me estaba sucediendo. Su tono era tan comprensivo que sentí una oleada de alivio. Sabía hablar un poco su idioma y ella entendía algo del mío. Así que como pude, le transmití lo que estaba viviendo con la esperanza de que pudiera darme una solución. Le conté sobre el cambio de Josep, las sombras en nuestro hogar, el frío inexplicable, y cómo todo esto me había llevado a cuestionarme si realmente podría haber algo más allá de lo que conocía. También le hice mención que a raíz de la fiesta de mi suegro, todas estas situaciones extrañas habían comenzado a suceder. Le comenté cómo había notado la reacción de la amiga de la familia y su hija hacia Josep y hacia mí. Esa mezcla de desdén y desaprobación que no lograba sacarme de la cabeza. Le confesé que tenía miedo de que mi esposo se hubiera arrepentido de haberse casado conmigo, que tal vez las presiones de sus amistades lo estuvieran empujando a reconsiderar nuestra relación. Cuando terminé, mi suegra me dijo lentamente que lo que describía no era solo cansancio o estrés, que en su cultura hay cosas que no siempre se pueden ver pero que les rodean. A veces esas cosas son despertadas por el resentimiento, la envidia y el odio. Me dijo que conocía a esa familia desde que sus hijos eran pequeños, que habían tenido una buena relación y que esperaban con ansias que se unieran en matrimonio a sus hijos para que ahora fueran realmente parte de la familia. Que la chica tuvo algunos pretendientes, pero sus padres le prohibieron que saliera con ellos o incluso que los conociera más a fondo. Entonces que al romper el compromiso, fueron afectados grandemente. La chica ahora tenía que buscar algún hombre para formar una familia. Ellos han seguido esas costumbres desde sus antepasados y que fue muy doloroso para ellos que la relación terminara. Después de la plática me dijo que me llevaría a ver a un brujo, que según era una especie de curandero religioso, que usaba el Corán para sanar a las personas que sufren mal de ojo o que están poseídas por algún demonio, el cual debe ser desalojado con varias sesiones de exorcismo. Al escuchar sus palabras, sentí un escalofrío. Todo lo que me estaba diciendo era tan ajeno, tan distante de todo lo que yo conocía y en lo que había creído. Yo que siempre me había considerado una persona racional, atea, que no creía nada más que lo que podía ver y tocar. Ahora me encontraba en una situación que desafiaba a toda lógica. La idea de que pudiera estar poseída o atacada por demonios, o como decía a mi suegra por genios, me parecía absurda y aterradora a la vez. Ella notó mi angustia, me tomó de la mano con firmeza. Me dijo que era difícil de entender, pero que las cosas de ese tipo son reales. Que no estaba sola en eso y que no iba a permitir que nada malo me sucediera. Que debíamos de actuar y que el brujo era la mejor opción para protegerme. No sabía qué esperar de ese encuentro, ni si realmente quería que un brujo podría ayudarme, pero en ese momento sentí que no tenía otra opción. Confié en mi suegra y decidí seguir adelante, aunque el miedo y la duda no me dejaban de acosar. Finalmente llegó el día en que mi suegra me llevó a ver a esta persona. Nos subimos a un pequeño coche y recorrimos las polvorientas calles de la ciudad, hasta que llegamos a un barrio antiguo. El ambiente era pesado, cargado de un calor sofocante, y mi corazón latía con fuerza a cada paso que dábamos. El hombre vivía en una casa modesta, con una puerta de madera que parecía tan vieja como la ciudad misma. Cuando entramos, el aire en el interior era fresco, impregnado del aroma del incienso y de algo más. Pero ¿qué me ponía la piel de gallina? En el centro estaba sentado en un cojín un hombre mayor con barba blanca y piel curtida por el sol. Mi suegra la habló en árabe explicándole lo que habíamos venido a buscar. Aunque no entendía todo lo que decían, las palabras demonio y jean se repetían con frecuencia, y cada vez que las escuchaba sentía un nudo en el estómago. El brujo me observó detenidamente como si pudiera ver más allá de mi exterior, y luego me hizo algunas preguntas que mi suegra tradujo para mí. Quería saber cómo me sentía, que había cambiado desde la fiesta, y si había tenido sueños extraños o visiones. Le conté todo lo que pude tratando de sonar lo más objetiva posible, aunque por dentro sentía que cada palabra que decía me sumergía más en ese mundo de lo desconocido. Me explicó a través de mi suegra que iba a recitar versos del Corán mientras realizaba una especie de exorcismo, para ver si había algún espíritu maligno o jean dentro de mí. En mi casa, o en mi relación. Me dijo que debía de mantener la mente abierta de no resistirme, y que permita que las palabras sagradas hicieran su trabajo. Mientras me sentaba ahí esperando que comenzara, no podía dejar de pensar en lo surrealista que era todo esto. Yo, una mujer española, atea, sentada frente a un curandero en Marruecos, preparándome para un exorcismo. Todo en mí gritaba que debía de salir corriendo, que esto no era real, que no podía ser real. Pero el miedo de lo que estaba pasando en mi vida me mantenía en mi lugar. A medida que continuaba con sus oraciones o la limpieza, sentí una extraña presión en mi pecho, como si algo invisible estuviera luchando para quedarse dentro de mí. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y me empecé a sentir muy mal. Mis manos comenzaron a temblar y le dije a mi suegra que quería irme. El hombre habló en árabe y tanto él como mi suegra evitaron que saliera. Según me dijo la mamá de mi esposo después de que terminara esta sesión, que yo tenía un ser o un ente que no quería ser despojado, habitaba en mí, y eso hizo que quisiera irme para que él siguiera aterrorizándome. Honestamente no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando terminó me sentí agotada como si hubiera corrido un maratón. El brujo nos miró y dijo que el trabajo no había terminado, que necesitaría varias sesiones para asegurar que cualquier presencia maligna fuera completamente expulsada. Al salir de su casa, mi suegra me tomó del brazo y me dijo que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Pero en mi interior la duda y el miedo continuaban estando presentes. Cuando llegué a mi hogar, el silencio me recibió. Yusef no estaba, lo que no era inusual últimamente, pero en ese momento me hizo sentir aún más sola. Mi mente seguía dándole vueltas a lo que acababa de vivir, y la necesidad de hablar con alguien de confianza se hizo más fuerte que nunca. Decidí llamar a mi madre en España. Necesitaba escuchar su voz, su consejo, algo que me recordara quién era yo en medio de todo este caos. Cuando ella contestó al otro lado del teléfono, sentí un alivio inmediato, como si una parte de mí hubiera regresado a mi hogar. Le expliqué todo lo que estaba viviendo. Sabía que mi madre era escéptica, una mujer práctica que siempre había confiado en la razón y la lógica. Pero también sabía que ella me conocía lo suficiente para saber que yo no era alguien que se inventara cosas. Hubo un largo silencio después de que terminé de relatarle lo que me estaba pasando. Un silencio que me hizo temer que pensaba que me estaba volviendo loca. Entonces me dijo que me creía y que haría todo por ayudarme. Dijo que buscaría a alguien por su parte y que en cuanto tuviera noticias me avisaría. A los tres días me llamó con una voz más segura que antes. Me dijo que había encontrado a alguien que podía ayudarme. Que era una mujer que vivía en la ciudad, que le contó todo lo que le había dicho, cada detalle. Que al principio pensó que no le iba a creer, pero que aquella persona la escuchó con mucha atención y que cuando terminó, le dijo que lo que yo estaba viviendo era causa de un embrujo pero que tenía solución. Mi madre dijo que le leyó las cartas en mi nombre y que salió que dos mujeres me habían hecho un trabajo de brujería por odio. Porque según ellas, yo había invadido un espacio que no me pertenecía y le había robado el marido y su futuro. Que esas mujeres, según la lectura de las cartas, eran las mismas que había mencionado antes la amiga de mi suegra y su hija. Ellas no habían aceptado nuestro matrimonio y, movidas por la envidia y el rencor, habían recurrido a la brujería para intentar destruirlo. Mi madre me explicó que la mujer en la ciudad era una especie de sanadora, alguien que entendía cómo contrarrestar estos trabajos oscuros. Según ella, el mal que estaba viviendo no era invencible, pero requería acción rápida. Dijo que tenía que hacer algunos rituales y que la señora por su parte haría protecciones a distancia para mí y que orara diariamente. Yo le dije a mi mamá que era atea como ella, que no creía en Dios ni en los santos. Entonces mi madre me contestó algo que jamás creí que me diría. Que en momentos así, valía la pena probar nuevas cosas y que pedir a un ser supremo, a un espíritu de bondad, tal vez no era tan mala idea y a lo mejor me volvía creyente. También me dijo que buscara ayuda de una persona de fe, bondadosa, alguien que me ayudara. Así que inmediatamente pensé en mi suegra. A pesar de que no era católica o cristiana, tenía creencias arraigadas y siempre hacía el bien. Fui a verle y le conté todo lo que me había dicho mi madre, desde la recomendación de hacer rituales hasta la necesidad de buscar ayuda espiritual. Ella me escuchó atentamente esa noche y por primera vez en mi vida oramos juntas. Mi suegra con su voz suave y firme me enseñó cómo pedir protección, cómo atraer cosas buenas a nuestras vidas. Me explicó que su religión estaba profundamente arraigada en la espiritualidad y en el bienestar, que había fuerzas en los rituales, en las palabras, en la intención. Después de esa noche decidimos hablar juntas con Yusef. Mi suegra también había notado que él estaba distante, que algo no estaba bien con su persona. Así que con tacto y cuidado le contamos lo que habíamos descubierto. Mi esposo nos escuchó en silencio, pero algo en su expresión cambió cuando mencionamos la posibilidad de que él también estuviera siendo afectado con brujería. Mi suegra lo miró a los ojos y en voz baja le dijo que lo llevaría a ver al brujo también, para asegurarse de que él estuviera protegido. Cuando fuimos, aquel hombre confirmó lo que temíamos. Yusef estaba siendo trabajado para que se distanciara de mí, para que su mente estuviera nublada por preocupaciones y estrés, y para que su corazón se endureciera, se volviera frío. El objetivo era claro. Querían que me abandonara, que me dejara para volver a estar disponible y así casarse con la hija de los amigos de mis suegros. Comenzamos un periodo de sanación. Seguimos los tratamientos recomendados tanto por el brujo como la curandera que mi madre había contactado, y las cosas afortunadamente comenzaron a mejorar. Yusef volvió a ser el hombre que conocí, cariñoso, atento, y nuestra relación recuperó la calidez que había perdido. Mis suegros también tomaron una gran decisión. Dejaron de relacionarse con aquella familia que había intentado destruir nuestro matrimonio. Hoy miro atrás y casi no reconozco a la mujer que fui al principio de esta historia. Me convertí a la religión de mi esposo, no por obligación, sino porque encontré en ella una fuente de paz y fortaleza que nunca había conocido. Sigo viviendo en Marruecos, en un hogar lleno de amor y seguridad. Yusef y yo tenemos dos hijos maravillosos, y a diferencia de las viejas tradiciones, decidimos que ellos tendrán la libertad de elegir a sus parejas, sin interferencias ni arreglos. Queremos que vivan en un mundo donde el amor y la elección personal sean lo más importante. Si te ha agradado esta historia o te ha dejado un mensaje, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. Y tú, ¿vives con el miedo?